Hola, hola. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hoy es un nuevo día y nos trae Dios un regalo para cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a hacer una clasecita muy bonita de comunicación y vamos a aprender la sílaba pi. ¿La sílaba pi? Sí, vamos a aprender la sílaba pi. La P con la I. Pi, pi, pi. Muy bien, chicos. Pero primero vamos a saludar ¿a quién? A Jesucito. ¿Pero cómo lo vamos a saludar? Con esta linda cancioncita. ¡Qué linda canción! Vamos a escuchar. Con su forma de ser Somos especiales Todos, de alguna manera Cada quien con su forma de ser Tú eres muy, muy importante Más importante de lo que tú crees Este mundo será mejor Porque aquí estás tú Somos especiales Todos, de alguna manera Cada quien con su forma de ser Somos especiales Todos, de alguna manera Cada quien con su forma de ser Cada quien con su forma de ser Cada quien con su forma de ser Muy bien, así somos especiales Para Dios, para nuestros padres, para nuestra maestra, para todos. Somos únicos y especiales porque somos Ustedes acuérdense, son la perfecta creación de Dios Porque Él quiso que estén aquí Y están aquí para darle alegría y felicidad a sus padres Muy bien, chicos. Luego de haber saludado a Diosito Vamos a ver cómo está el día de hoy El día de hoy. A ver, ventanita Vamos a saludar a la ventanita. A ver, palmitas Piecito Ventanita Ventanita de mi casa Ventanita del salón Hace fría, está lluviendo, está nublado, hace calor Ventanita Ventana del salón Como ya me lo dijiste Te doy gracias y me voy ¿Cómo es el día de hoy, ventanita? ¿Cómo? Caluroso Caluroso El día está muy caluroso Mira, la bisolguita no se puso su casata Porque hace mucho calor Ay, qué calor que tengo Porque estamos en primavera Y ya nos llega pronto El verano Para irnos a la piscina A la pileta Muy bien Y nos ponemos las pilas ¿Ando de pilas? Miren, miren lo que tengo aquí en mi bolsillo Miren Miren, miren lo que me encontré Son mis pilas Mis pilas Mis pilas Mis pilas Mis pilas Muy bien Estas pilas ya Las voy a reciclar Porque Ya las usé Ya se gastaron Ya no valen Pero igual las guardo Las guardo en un frasquito Justo las he sacado hoy día Por nuestra clase Muy bien, chicos Entonces vamos a presentarles Unas imágenes Que les he traído De la sílaba Pi Pi Muy bien, chicos Aquí les he traído Unas Imágenes Miren Miren ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Para qué sirve? Es eso Muy bien Es una pila ¿Para qué sirve la pila? Por ejemplo Yo tengo Vamos a hacer la parte útil Yo tengo mi mouse Miren Tengo mi mouse Si yo lo prendo Se prende la lucecita Miren Se prende la lucecita Porque tiene pila Aquí están las pilas Su control remoto También tiene pilas Si yo le saco la pila Les voy a sacar la pila Entonces mi mouse Vamos a ver si funciona No funciona No prende Porque no tiene pilas Por eso Ponte las pilas Muy bien Vamos a ponerle Ahora sí Las pilas Para que funcionen Así es A uno Van dos pilas Ay mamachita Ahí está Listo Vamos a prender Ya le puse las pilas Vamos a prender Se prendió la lucecita Lucecita Muy bien Aquí también La luz roja Muy bien La apago Vamos a apagarlo Ahí está Apagada Y prendida Ahí está la luz roja Muy bien Eso es Para eso sirve Una pila Para activar De repente Ustedes tienen alguna muñeca Que llora Así que canta Que baila Con la pila ¿No? Canta y baila Con la pila ¿No es cierto? Entonces para eso La pila te activa La pila te da movimiento Te da energía Muy bien Aquí está la pila Y voy a escribir Al costadito Pila Vamos a hacer Con el color rojo La, 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 la A ver, a ver Aquí está el color rojo Pi Ahí está el color rojo Está medio Nada, no se nota nada Muy bien Acá Pi Pi La Lo importante es que aprendan La pila La pila La p con la i Otra imagen Tengo por aquí Es la ¿Qué fruta es? La piña Muy bien La piña es una verdura O será una fruta La piña será una fruta Su cáscara de la piña Es dura ¿Se acuerdan? Ayer vimos Dura La cáscara de la piña Es dura Muy bien Adentro es muy sabrosa La piña Vamos a pegar a la piña Y cuando algo te salió mal Le vamos a decir Ahí está piña Porque te salió algo mal Aquí la piña es bien rica No sé por qué dicen ese No sé por qué existe ese dicho Porque la piña es bien rica Muy bien La piña empieza con la piña Acá vamos a escribir Pi Con todo el tipo de letra ¿Ya? Piña Piña Ahí está Piña Nos interesa saber Aprender la pi 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 La Piña Ahora vamos a rimar un poquito Nuestra pe Vamos a rimarla Por aquí Pi Ahí parece que ya está manchonita Pi Y vamos a poner a la pi Pi Ahí está la pi Y vamos a poner aquí otra imagen Vamos a poner otra palabra con pi Otra imagen ¿Qué será esto? Ay, lo que le gusta ¿Qué es? Que nos vamos en el verano ¿No? En el verano Nos vamos a la Piscina Muy bien También hay algunos niños que ponen la piscina En su patio ¿No? Piscina Ahí está la piscina La piscina Vamos a poner ahí la piscina Piscina Voy a escribir acá Pi 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 Hay muchas formas de escribir piscina Vamos a escribirlo acá a lo peruano ¿Ya? Piscina También se escribe con S Piscina Pero Peruano Piscina Ahí está la Piscina Y una imagen Nueva Que será el Que es Pi El pie 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 ¿No? Todos tenemos ¿Cuántos pies tienen? Dos ¿Cuántos pies tiene tu mamá? Dos ¿Cuántos pies tienes tú? A ver, cuenta Uno Dos Dos pies Dos pies Muy bien Aquí vamos a poner Escribir pie Con mayúscula Pi E Bien fácil Pi E Ahí está Pie Muy bien Repetimos Vamos a acercar un poquito más acá a la camarita Ahí está Ahí está Leemos Piscina Vamos a encerrar la Pi Aquí Pi 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 Piscina Ay, estoy sin lentes ¿No? Ya Piscina Aquí Pie Pie Bueno, pie es una sola palabra No la podemos separar Pero para que reconozcan la La pi Vamos a separar Pero en realidad Pero en realidad No se separa Pie 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 Se lee uno solo Pie Listo Aquí tengo la Pila Vamos a hacerle un círculo a la pila 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 También puedo hacer mi círculo A ver si no se ve Y la piña Muy bien Voy a hacer mi círculo Para que lo puedan ver A ver, a ver Vamos a separar nuestro Nuestras argollas A ver nuestras argollitas Están nuestras argollitas Aquí no tengo son las Limpiativo Se acabó limpiativo Muy bien Aquí vamos a ver Vamos a poner la pi Piña El círculo donde va la pi Ahí está Piña Ahí Pie Este más grande Pie Pie ¡Qué bonito! Aquí la pila También uno grande Pila Ahí está más Pila Y la piña 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 Ahí está Piña Muy bien Pa Pe Pi 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 Muy bien Listo Muy bien chicos Ya una vez que hemos visto En las imágenes Una vez que hemos visto En las imágenes La pi Pi Vamos a verla aquí Aquí el nuestro poquito Que tenemos por aquí Aquí está la pi Mira La pi De Con la P Pa Pe Pi Ahora lo vamos a ver Ahora lo vamos a ver en nuestro PPT Muy bien chicos Vamos a traer el PPT Vamos a traerlo Vamos a traer el PPT ¡Ay la pila! Ya está Listo Vamos a traer nuestro PPT Muy bien chicos Acá tenemos nosotros a la pi Tenemos a la pi La pi Este es un signo matemático Que se llama pi Tiene un valor 3.1416 Muy bien Pi Lo importante es que aprendan la pi La p con la i Aquí también tenemos la sílaba Pi Ahí está la misolguita con esos niños Que nunca puede faltar en un PPT Del nursery one Ahí está la P P P Vamos a bajar un poquito P Acá tenemos otras imágenes Aquí está la P De puerco P De pi Acá Pirata Pirata Piña Piña Vamos a ver Aquí vamos a escribir la pi La pi Pluma La pi Vamos a escribir aquí La pi de pirata Subo Como uno Bajo Regreso Mi cabecita Mi manito Saco mi manito Y hago la i Ahí está Su puntito Pi También puede escribir la pi así Mayúscula La p Su palito Su cabecita Y la i Mayúscula Muy bien También puede escribir la pi Así La p Así como en los carteles doman La i Y su puntito Muy bien Pi Muy bien chicos Ahora vamos a ir Reconoce la pi De piña Aquí está la piña Piña La piña A ver Aquí está la piña Piña A ver ¿Cuál aquí con P? ¿Cuál empieza con P? Piña Con P Empieza Pulpo Pimiento No Pescado Sí Pescado Sí Pes Empieza con la P Y acá con pi ¿Qué empezará? Pi Pelota Perro Con pi Pi Muy bien Pi Muy bien Y aquí Muy bien Acá vamos a encerrar Acá dice pu Pero vamos a encerrar nosotros La que empieza con pi Acá Pi de piña Y pi arriba Pi de pimiento Que es una verdura Qué rico Pimiento Muy bien Ahora tengo acá cuatro imágenes Tengo una paloma mensajera Paloma mensajera Tengo una pelota Pelota Y tengo una pi Piña Y otra piña Vamos a ver ¿Qué nos trae esta imagen? ¿Qué nos traerá? Ah ya nos trae la pi Ahí está la pi Pi de piña Pi de Pi de piña Muy bien A ver ¿Qué más sigue? Ahí nos trae otra pi Pi de piña Muy bien Pi de piña Ahí está la pi La P con la I Y nos trae otra imagen Pi Pi de piña Pi de piña Ahí está Pi de piña Tres pi Pi, pi, pi Pi, pi, pi Muy bien Y a ver Vamos a ver Vamos a recordar Las otras sílabas Que hemos trabajado Oye me veo bien oscura Ya está Listo Vamos a trabajar Las otras sílabas Que aprendimos Será la pa 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 De Paloma A ver por dónde voy Paloma Mensajera ¿Se acuerdan de la paloma Mensajera? Que llevaba las cartas ¿No? Y la amarraban acá En la patita Pueden ver videos Si la mamita quiere Quiere que su niño Sea un potencial En inteligencias En su nivel primaria Todo se desarrolla Hasta los siete años Así que aprovechen Aprovechen Y invierten En la educación De sus niños Háganos ver La paloma Mensajera Y va a tener Conocimientos Y saberes previos Para lucirse Muy bien Pa Ahora vamos a ver Qué sigue La pa Aparece Pa y desaparece Ahora Otra sílaba Que hemos aprendido Es la pe Pe De Pelota Pelota P de Pelota Muy bien P de Pelota Ahí está la P Y finalmente La pi La P con la I Es la pi De piña A ver Qué nos vas a hacer Piña Leemos Pa Pe Pi Pa Pa Pe Pi Muy bien Pa Pe Pi A ver con ustedes Pa Pe Pi Muy bien Qué lindo Opciones De Pero Tiring Tiring Tarantara Tarantara Creo que es esta Si la mal logro A ver Vamos a probar Ya 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 Tarantara Tarantara Aquí tenemos Nuestro cartel De Papá 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 Aquí Papá No podemos olvidarnos Nunca del papá Porque Para recordar la P Tenemos que saber Cuando yo les pregunte La P de papá Por eso Yo les pongo mucho La P Hasta que terminemos Con la P Le voy a seguir Poniendo papá 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 ¿Y cómo se escribe? Papá Baila papá Eso Papá La P De Piña Ahí está La P Piña Voy a escribir Acá la P Subo Bajo Como un uno Bajo Regreso Hago la bolita Jalo la manito Y hago la I Muy bien Piña No importa si no la aprenden En cursiva No les quiero exigir Porque el otro año Lo van a volver a hacer No quiero exigirles Mucho Muy bien Pi Acá tengo la Pi Y acá también tengo la Pi De Piña Piña Muy bien Carita feliz Para los niños Que están viendo Este Curso Muy bien Ahí está su lengua Ahí Ahí está Muy bien Vamos a ver Cómo era Ahí está A menos este Porque este Ya estaba establecido Piña Piña Ahí está La Piña Muy bien Y ahí dice Papá Para que no te olvides Del papá Leemos Pa Pe Pi Abajo Pa Pe Pi Muy bien Papá Baila papá Ahí está el papá Con bigotes Ahí está el papá Cargando a la niña Ay Yo quería que ya se habían ido Se acordaron de nosotros Qué lindo Ahora aquí yo tengo Un arbolito de navidad Ay Pero ¿Qué tendrá que ver Con la Pi? No lo sé A ver Vamos a descubrirlo Aquí tengo la pera Y el mapa Veamos ¿Qué será ese? ¿Cómo se llamará Ese arbolito de navidad? ¡Tarán, tarán! Pi No Pi No Pi No Se llama Pino Ese arbolito Que ponemos todos En nuestra casita Para la navidad Se llama Pino Y empieza con Pi Ahí está Empieza con Pi Muy bien Esta niñita tan bonita ¿Qué estará comiendo? ¿Qué comes? Como una P 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 Mapa 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 Muy bien Mapa Y ahora tengo aquí Una P 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 ¿Cómo se Escribe La piscina? Ahí está P 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 pelota, acá hay otra pelota, muy bien, vamos a ver, hay pilas, así pilas normales para los juguetes, para el control remoto, para el mouse, para qué más, para sus muñecas, pero también hay estas pilas pequeñitas, redonditas, que son para los relojes, ah, sí, los relojes tienen pilas, entonces, ponen estas pilas, pi, vamos a escribir pi, pi, ya saben, para abajo, el redondito y la i, pi, muy bien, pi, listo, acá listo, vamos a ver, ahí está, pi, la, pila, pila, muy bien, eso, baila, pila, baila, que baila, las palabras con pi, a ver, pi, no, pi, piso, se, pi, ahí está, la pi también puede ir en el medio de la palabra, se, pi, yo, pe, pi, aquí está la pi, pe, pi, no, pi, co, pi, co, muy bien, tenemos palabras con pi, pi, ah, no, bueno, en realidad, piano es una sola sílaba, pi, piano, pero empieza con pi, piano, pi, a, piano, ahí sí me hace difícil separarlas, piano, ahí está la p y la i, aquí, pico, ese es un tucán, y aquí estamos señalando su pico, pies, 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 ahí están los pies, 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 empieza con la pi, ahí está, pino, otra vez pino, pino, con la pi, pintar, empieza con pi, piña, piña, pintar, vamos a incluir la n porque no podemos separarlo, pintar, pies, también es una sola palabra, piano también, ahí está, listo, dramática se le respeta, tenemos, tenemos que marcar con qué empieza pie, pie, con qué empieza, muy bien, con la pi, piano, con qué empieza piano, con pa, con pi, o con pu, piano, piano, excelente chicos, con la pi, muy bien, aquí tenemos palabras con pa, ahí está, pajarito, palomitas, paleta, pastel, muy bien, aquí estamos, pelón, y pera, perro, pelota, y acá con la pi, ahí está la pila que estamos aprendiendo hoy día, pintar, piña, pizza, pila, muy bien, y aquí está la sílaba pi, la p con la i, muy bien, te vas a pasear el pi, algo para que ustedes repasen en su casa, a ver, se llama pe, y suena, se va a encerrar todas las pi, 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 aquí leemos, pa, pe, pi, solo nos quedamos en la pi, listo, aquí abajo encerramos la pi, aquí tenemos que leer cada uno, este trabajo ya lo hemos hecho, solamente vamos a encerrar la pi, aquí hay otra pi, 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 y otra pi, ¿me faltó alguna? A ver, pi, 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 ya está completo, muy bien chicos, vamos a encerrar, pi también empieza pingüino, pingüino, es un pingüino, animal de agua, frías, pingüino, bien, tirín, tirín, de acá, son palabras que empiezan con P, eso es para leer, paloma, perro, pi, ña, vamos a hacer solamente los que hemos aprendido, ya, pan, peine, pierna, desayala acá arriba, pierna, pintar, pato, pelota, pimiento, solo eso, muy bien, y aquí está nuestro papá, 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 tarea que dice, la pi, aquí está, ay, me pasé, me está borrando, ay, mi solda, por qué te pasaste, bora, ay, mamacita, no se puede borrar, por qué, no se puede borrar, borrar, ya, vamos a borrar todas las, listo, vamos a empezar nuevamente, la pi, a ver, con el marcador, a ver, la pi, sube, 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 ahí está con el mismo color, baja, 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 ahí está la pi, la voy a malograr, mejor así más, vamos a escribir una pi, igual así como hicimos con la pa, y con la pe, escribimos la pi, aquí, ay, mamachita, difícil es escribir con el mouse, con su puntito, la pi, y dice, escribe y decora, muy bien, y no pegas en tu cuaderno, yo he dibujado una piña, ustedes pueden dibujar una piña, es fácil, miren, círculo, óvalo, su corona, así, y sus rayitas, una, dos, mamachita, tres, cuatro, ahí está la piña, una más, cinco, muy bien, colorín, colorín, colorado, este, la C se ha terminado, y vamos a cantar, una cancioncita, para terminar, una cancioncita, muy bonita, para terminar, nos vemos en otra ocasión, chao, adiós, adiós, nos vamos, patatín, 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 pataté, patatín, 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 Chau 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 me voy Jao chau chame voy Ya voy, ya voy, ya me voy Ya voy, ya voy, ya me voy Adiós, adiós Muy bien, chicos Entonces nosotros nos vemos Hasta nuestra próxima clasecita Bye, bye Adiós